La Vista 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 Tu eres la reina del mar La Vista 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 Sabes que eres mi linda morena, toco tu cuerpo lleno en la arena Y a la media vez se pone candela, como una sirena Tu cuerpo sensual tropical, morena que me deja fatal Que tu mamita está rica, vámonos a jugar Tu cuerpo y bajo de la arena, de la arena Yo fui hacia ti, yo fui hacia ti Contigo a gozar, vuelvo a saltar Vete a manar, me gusta, me gusta, me gusta Ya estamos desesperados La pana, 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 americano Tengo latino, 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 baila Marí va haciendo la ola, por abajo moviendo tu cola Dame vueltas cariña y ahora, hola, hola Marí va haciendo la ola, por abajo moviendo tu cola Dale vueltas cariña y ahora, hola, hola Marí va haciendo la ola, por abajo moviendo tu cola Dale vueltas cariña y ahora, todo el mundo haciendo la ola, la ola Marí va para abajo, de vuelta y de cola Izquierda y derecha moviendo la ola Todo el mundo hace la ola, arriba, abajo, vuelta y cola Mueve con la ola, al ritmo con la cola Y mueve la cintura, y sube la locura Mueve con la ola, y quiere ser remota Es como una cultura, tremenda sabrosura Mueve con la ola L zrobić manos para abajo moviendo tu cola Mueve con la ola, Murray comuna Chamberlain, Mesi ,work, ¡Suscríbete al canal! 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 Mi hijo de cadera Nueva era de la bolera Tengo en la pichajera Pa' quitarte la flojera Porque para todos Me quieres ser la primera Ahora dame uno y ganeja No me sacas pajera Dice, bueno, vuelvo No sabes que ya llego Andi y el party lo reventó Paint digital Pa' que seguí yo Esto se jodió Óyelo, óyelo Qué rico suena Pa' poner sabrosa la nena Óyelo, óyelo Óyelo, óyelo Qué rico suena Pa' poner sabrosa la nena No es por no No el mundo sabe que ya llego Pa' ti que anda con trevero Paint digital Pa' que seguí yo Esto se jodió Cero el don, pro, con, tiquetón Estilo yo tengo que un paquetón Yo le bajo el alma ajetón Al puerto charro y van palparedón Óyelo, sexy Qué clase de culi y cadera Tiene la etiqueta del chingro por fuera Y yo con mucho billetico en la cartera Vámonos de paseo pa' la vieja carretera Pa' que te pierda Esta danza es nueva, danza ironía, va a descer no tempo, o dedinho na boquinha Esta danza es nueva, danza ironía, va a descer no tempo, o dedinho na boquinha Chega ahí, feliz, que yo voy te enseñar, esta danza es muy gustosa que usted va a se amarrar Chega ahí, feliz, que yo voy te enseñar, esta danza es muy gustosa que usted va a se amarrar Por favor, mando un joelito y desce devagar, rebola, 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 até yo manda parar Por favor, mando un joelito y desce devagar, rebola, 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 até yo manda parar L.S. Mami, da vuelve, vuelve, ten loca, donno al tout c'queuta, tu a loca, j'aime ton sex, às figuring lo que alchocat, chac, 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 guile, chac, chac, guile On t'en a mêlé, 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 oh no, on va son mêlé, 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 oh no, on va tout évaler, baller, 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 oh no, on son valet, oh no, on est calé, oh no, c'est paru de detacler, ni du coup, peple, mamita, tu vas tangger sur le oui son baguille, si t'es tanqué, boom, c'est que le van van a miel, Así que van, no pa' de vestir a la pago en la noche ¿Por qué por dónde? Vuelve tú loca cuando viene el Shacky Reading Shacky Reading Shacky Reading Shacky Reading Vuelve tú loca cuando viene el 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 Shacky Reading Gracias.